Renfe va a realizar mejoras en la estación de cercanías de Colmenar Viejo con una inversión prevista de 1,8 millones de euros. Con el objetivo de mejorar la accesibilidad y sobre todo la seguridad, se va a costear un paso inferior para que los usuarios puedan pasar de una antena a otro sin hacerlo por las vías del tren. Vamos a hacer un paso a nivel, un paso subterráneo, disculpen, por el cual habrá unos ascensores panorámicos. Además, se pondrá la marquesina cubriendo hasta esos pasos a nivel, recreciendo todo el andén y evitando la pendiente que hoy en día tiene y que no es acorde con la normativa. Además, se va a incorporar tecnología LED y se van a modificar y actualizar todas las instalaciones. Como resumen, yo creo que es una inversión de más de 1,8 millones de euros que va a hacer de la estación de Colmenar una nueva estación sostenible y segura y accesible, que es lo más importante. Las mejoras respetarán la fachada de la estación de cercanías de Colmenar al ser un edificio protegido en el que, por otro lado, no se pueden tocar elementos de la estructura. Se va a mantener y respetar totalmente. Ha sido una de las grandes dificultades de este proyecto. Igual que interiormente, la modificación que se hace es mínima porque hay que respetar todos los muros de carga y todas las pilares que existen en este momento, que dan sentido y seguridad al edificio. Se cubre con una marquesina. Esto está todo acristalado. Aquí hay una separación que está toda de cristal para que no afecte para nada la fachada que está protegida. A la salida se ven las rampas y las escaleras que hay que hacer al recrecer el andén para ponerlo a la altura del tren y poder hacer perfectamente accesible la estación. El alcalde colmenareño, Jorge García Díaz, ha valorado positivamente el paquete de medidas y recuerda que el servicio de tren de cercanías está en funcionamiento en Colmenar desde 2002. Yo creo que es una buena noticia para Colmenar Viejo. El hecho de que Cercanías Madrid vaya a reformar esta estación para que los vecinos tengan una estación accesible, segura y además comprometida con el medioambiente, yo creo que es una buena noticia y que va a facilitar a los vecinos su desplazamiento a la capital y a otros puntos, sin ninguna duda. Está previsto que las obras de mejora comiencen a finales de noviembre y terminen en verano de 2018.